Mi gente linda, mi gente hermosa, nos vamos despidiendo ya de Guatapé, nos vamos a dirigir hacia otro punto de la geografía colombiana, señores, estén pegaditos porque van a venir muchas sorpresas, bueno, bueno. Buenas tardes, mi gente linda, mi gente hermosa, vean muchachos, bueno yo suba contenido, valórenlo, porque vean todo lo que toca hacer, un transbordo aquí a mitad de carretera, los derrumbos hay en todo lado, hay en el Tambo, hay en el Cauca, aquí Antioquia, bueno, los del 81, bueno, son derrumbos en todo lado, estamos haciendo transbordes, transbordo, valore mi contenido, hombre. Valorenlo, hombre. Todo lo que yo hago por ustedes, señores. Miren, miren atrás, toca subir por aquí ahora, amigos. Camino de herraduras, tres horas. Bueno, recuerden, mi nombre es John Eder Sánchez, estamos en el Tambeño. Amigos, amigos, ya hemos pasado el percance del derrumbo en Guatapé, ahora sí nos dirigimos a la capital de la montaña, a Medellín. Eh, 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 mi nacional, olé, olé, mi nacional, olé. Bueno, la aventura apenas comienza, vamos a derecho a Medellín, ahí está. Miren, es una ciudad muy bonita. Recuerden, mi nombre es John Eder Sánchez, estamos en...